Ya estuvo Y luego Me tengo que esperar Me tengo que esperar A parcharla Mira Pero si se lo muevo Si se sale el aire Pues bueno Y hay que irse la consiguiendo 70, 17 Si no hijo Ahí está Pues hay que ir pues hijo Órale Gracias Gracias En este pequeño video Que no por Por una Que tengas una moto Más 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 grande Y así Pásale Ándale Tengas una moto Más grande O así O así Este Pues quiere decir que Que seas un biker ¿No? ¿No? Quiere decir pues que seas un biker La humildad La humildad ante todas las cosas El aprender a dar El aprender a dar gracias El aprender a decir por favor Todos esos Todos esos asuntos que como valores Nos inculcan nos inculcan en casa Lamentablemente también hay personas O hay familias O hay personas que no reciben esa misma Pues educación ¿Verdad? Y a lo mejor es cuando Cuando se Trastoca un poquito a la sociedad Porque Si les falta eso Si en su casa no lo tuvieron Muchas veces Y la mayoría de las veces Esas personas son Lo que reflejan Que no porque te diga ser un motero O un biker O una persona así Quiere decir que puedas tú pisotear A los demás Que puedas tú Humillar A las demás personas Porque no 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 Muchos dicen No Soy grande Porque mi moto está grande Es una deportiva O es una chopper O es una custom Pero es Es grande Es de cilindrada grande Entonces No No por eso O porque Pertenezco a cierto club ¿No? A cierto club Que tiene Cierto nivel Cierto prestigio Tampoco O porque en ese club Ya tengo Ciertas insignias Me va a ser una persona Ya Que soy El dios El super dios Y tengo todas las gemas Del infinito Y puedo hacerle así Pum Y desaparezco a todos Y humillo a todos Porque es lo que nos falta En estos tiempos Es lo que nos falta En estos días ¿No? La humildad La humildad La humildad De todas las personas El no Ofrecer O el no Expresar odio Hacia con las personas Sino todo lo contrario Brindarles Ayuda Cuando se puede Ayuda Ser más empáticos Brindarles Ayuda Y sobre todo Exparcir amor Hacia Hacia todas las personas Y el afecto No es simplemente Dar un abrazo Dar un beso Es ayudar Es dar una palabra Cuando aquella persona Lo necesita Pues esperemos Y este video Nos haga reflexionar A todos Hasta a mi mismo Porque Tal vez muchos digan Pues si Es fácil decirlo Es fácil decirlo Y Y los hechos Donde quedan O sea El actuar En donde En donde es a donde va Entonces Es para reflexionar Y empezar A actuar Si todos ponemos Ese pequeño granito De arena Una aquí Otra acá Otra acá Creanme Que vamos a cambiar Este planeta Vamos a cambiar Este mundo Al menos En tu comunidad ¡Gracias! 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 ¿Se va?! ¡Ahí va! ¿Se va o qué? Déjenlo más Me paso esta Para acá Para al frente Ahora sí Apenas va llegando A ver, mire. Sí, ándale, cuídese. Ándale. Yo pienso que antes que ser biker hay que ser personas, hay que ser humanos, hay que ser humildes. Y sí, porque la verdad soy principiante, como lo dije en el video anterior. Soy un principiante porque apenas voy empezando, porque estoy empezando con motos pequeñas, muy pequeñas. Empecé con motonetas. De hecho, he sido dueño de puras motos 150 centímetros cúbicos. Entonces, son motos relativamente pequeñas. Pues de hecho, hoy se me ponchó. Así como vieron en el video, se me ponchó, pero ya está lista. Lo que pasa es que la llanta ya está bien lisa. Ya está lisona, ya no aguanta mucho y pues hay que reemplazarla, hay que poner una nueva. Por eso. Aquí una de las recomendaciones, de las recomendaciones, nada más que les puedo dar es que se diviertan machilzote. De que tomen su máquina de... ¿De veros? Locos, perros. Es lo malo de vivir aquí en los ranchos, ¿no? Que salen hartos doggies y entonces sí. A lo mejor le doy porque ahí venía otro. A ver qué día realizamos un videíto donde hagamos una rutita off-road con la 150Z. Y realizamos un pequeño video, a ver qué onda, a ver cómo se comporta. ¡Pásenle! ¡Andale viejo! Y si vemos a... Y si vemos a alguna de esas personas que se encuentran así como necesitadas, ¿no? O que necesitan ayuda o algo, pues igual y nada nos cuesta esperarnos. Esperarnos unos momentos y si podemos echar la mano y ayudar, hacerlo. Hacerlo porque pues es lo que Dios quiere, ¿no? Que nos ayudemos los unos a los otros y podamos ser de bendición hacia las demás personas. No juzgar, respetar y ayudar siempre al prójimo, al necesitado. Y bueno, hasta aquí les dejo esta pequeña plática, esta pequeña reflexión y les dejo aquí esta pequeña vista y nos despedimos. De favor, si pueden compartir y darle like. Estamos en las alturas, estamos observando aquí en el mirador de las peñas y así se ve todo el valle. El valle del rancho y las demás poblaciones, las demás comunidades. Esto sería todo, reflexionemos y nos vemos para la próxima. Cuídense y que Dios me los bendiga mucho. Cuídense y que Dios me los bendiga.